Camarones y pulpos baby al ajillo. Tomamos nuestros camarones para poder limpiarlos y se le va a hacer un corte justamente en el lomo para poder retirarle esa tripita negra que tiene. Ayúdate con un cuchillo, con un palillo o con el dedo. Una vez ya retirados, le vamos a hacer un corte pero no completo. Así es como deben de quedar. Limpiamos muy bien nuestros pulpos baby. Y por otro lado vamos a hacer una salsa con ajo, con limón, con aceite de oliva, con vinagre y con sal. Vamos a licuar perfectamente. Y esa pastita que se licuó, vamos a vertirla en lo que es el camarón y los pulpos para que se pueda macerar un buen rato. Lo mezclamos bien. Lo metemos en el refri. Y mientras tanto vamos a poner el aceite de olivo y la mantequilla a que se derrita junto con el aceite de olivo en un sartén caliente. Mezclamos perfectamente. Y ya que está caliente el aceite, vamos a poner lo que es el chile ancho. Y a su vez también vamos a agregar los pulpos, que ya están bien lavados y bien escurridos. Vamos agregando uno por uno. Mezclamos. Muy bien. Tapamos. Y nuevamente estamos checando constantemente cómo están los pulpos hasta que queden perfectamente cocidos y doraditos. Agregamos el camarón. Y el resto de la pasta que quedó hay que aprovecharlo y ponérselo nuevamente a los camarones y a los pulpos. Mezclamos y vamos volteando de manera que el camarón quede bien doradito. Así es como deben de quedar. Y así servimos acompañado de arroz. Y así servimos. 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 Y así servimos.